Hoy en día todos queremos y necesitamos aprender idiomas, sobre todo inglés. Sin embargo, no es tarea fácil ni barata. Para los que no pueden permitirse viajar al extranjero ni pagar un gran curso de inglés, existen diferentes alternativas en España, por ejemplo, los intercambios de idiomas. Hablamos de encuentros entre personas de diferentes partes del mundo para practicar idiomas y mejorar la parte más difícil, el tan temido speaking. Aquí en la organización Madrid Babel se encarga de realizar estos eventos multiculturales en Madrid. Hacemos dos reuniones de intercambio de idiomas cada semana, los miércoles y los domingos aquí en el Calfebal 2 y luego hacemos muchas otras actividades fines de semana alternos, viajes, catas de vinos, fiestas, noches de tapé, un poco de todo para juntar a españoles y extranjeros en Madrid. Todos los domingos cuando puedo, porque el inglés hoy día es fundamental y ahora que me voy a ir a trabajar al extranjero necesito un poco ir cogiendo ritmito con el idioma. Me llamo Kelly y soy de Boston, 10 minutos sur de Boston, y estoy aquí en Madrid para enseñar inglés a un colegio. Soy estudiante de turismo, estudié en la Universidad Carlos III de Madrid y vengo aquí cada semana porque es una forma de aprender idiomas. Hemos pasado yo creo que los exámenes un poco por venir aquí todos los domingos, practicar, to socialize, in English is the verb, and it is important. Sí, es cierto, es una gran oportunidad para practicar un poquito inglés, conocer gente y pasar un rato agradable. Recuerden, cada miércoles y domingo tienen una cita con los idiomas en Café Galos. ¡Bye!